Sí, continuamos con flujo migratorio irregular, fuerte. El día de ayer, en la semana ya tenemos 40 extranjeros que hemos rescatado. Los últimos son los del día de ayer en Bermejillo, fueron 19. Aquí son 9 adultos, 7 hombres y 2 mujeres, perdón, 7 mujeres y 2 hombres. Y 10 menores de edad. Todos los niños son, de alguna manera, tienen lazos de familia con las 9 mujeres. En ese sentido no hay un solo niño que venga no acompañado, todos vienen acompañados. Son 19 y teníamos ya 21 ahí en las oficinas. Estamos ya tratando de, en un vehículo especial, en un autobús especial, llevarlos hasta la Ciudad de México. Para poderlos, pues, depositar en una estación migratoria de, ya sea Iztapalapa o Ayayuca. Y bueno, pues esto nos va a entender, pues, la problemática que se está dando, el número importante de flujo que se está dando por Durango. ¿Cuántos van en lo que va del año? Pues ya, yo pienso que con estos 19 estamos ya cerca de los 170 en lo que va de estos primeros meses, de estos dos meses. Y bueno, pues, desgraciadamente, insisto, se está dando fuerte la presencia. Los últimos que platicamos, yo que platiqué con ellos en unos cuatro que se rescataron aquí enfrente de la camionera, pues ellos tienen la idea de que ahorita es el momento de poder cruzar, de poder llegar ante la amenaza que va a haber de un muro. Pero, pues, desgraciadamente estamos viendo que lo único que está pasando es que se nos está quedando la gente en las fronteras y nos está generando una problemática fuerte porque no hay la capacidad de los municipios para poder darles todo lo que ellos requieren en un momento dado.